Te amo Te amo Las ventanas se abrieron Y dejamos que el sol se metiera en tu ropa Inventamos un tiempo Uno donde la vida detiene el pasar de los años Un tiempo Donde nada se rompe Donde nadie se esconde ni teme la muerte ni la soledad Te amo Y hoy te amo Hoy te amo Te amo Te amo Y hoy te amo Hoy te amo Las ventanas se abrieron Y dejamos que el sol se metiera en tu ropa Inventamos un tiempo Uno donde la vida detiene el pasar de los años Un tiempo Donde nada se rompe Donde nadie se esconde ni teme la muerte ni la soledad Te amo Te amo Hoy te amo Te amo Te amo Y hoy Te amo Hoy te amo Te amo Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo